Dos de las pocas personas que entendieron que el problema es moral. El problema en la Argentina es moral. No vine a guiar corderos. Vine a despertar leones. Uy, como bíblico, como... Bueno, es que justamente la libertad, es decir, Dios nos hizo libres. De hecho, nuestros tres derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la profilidad. Se ocurrió disfrutar la otra escuela donde había un cartel de la provincia de Buenos Aires, la escuela número 7, primaria número 7, pueblos originarios. Fíjense lo que descubrimos acá. Acá había una leyenda, fíjense. Y cortaron, por lo dieron vuelta, parece que en esto lo dieron vuelta, no está cortado. Y sacaron la leyenda donde decía que se llegaba a este cartel y que la norma es para una obra público-pivada poner en un cartel de un metro por suceso. Así que vamos a repetir la leyenda sobre el mismo cartel de Madera, que está acá. De Madera, atado con la lampre. Como lo que hacemos nosotros los argentinos, fíjense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires atada con la lampre un cartel que esto cualquier día lo pueden cortar, sacar. Y es muy peligroso porque tienen intenciones enormes, enormes. Así que bueno, vamos a ponernos diciendo otra vez y veremos qué pasa. Una persona cívica, donde participa címicamente de la vida cotidiana. Esto se ve y no actuamos. Imagínense lo que no se ve. ¿Cómo vamos a actuar si no se ve? No se puede comprobar del todo. Esto se puede comprobar. Si no actuamos con estos pequeños abusos, ¿cómo vamos a actuar con los más grandes? ¿Se entiende el concepto? Terminemos de estar abajo del mundo y pongámonos arriba del mundo. Seamos protagonistas de lo que realmente podemos ser como país. Un país brillante. Brillante. Si le damos independencia a las provincias, si le damos independencia a los municipios, si le damos independencia a las ciudades, si le damos independencia a los individuos, imagínense lo que podemos llegar a ser. Un país feliz.